¿Dónde estoy? No pasa nada. Cálmese. Relájese. Se pondrá bien. Hemos sido más listos. Logramos nuestros objetivos. El hombre siempre supera a la máquina. Por desgracia, ha sufrido heridas muy graves. Está estable, pero le queda mucho por delante. ¿Quién es usted? Soy yo, Taylor. Ya es hora de despertar. ¿No creen? Bueno, chavales. ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de Black Ops 3. Estamos en el episodio número 2. Última vez. ¿Me escucha? Bienvenido. Taylor. Sí. ¿Sabe qué le está pasando? Estoy soñando. Bueno, digamos que sí. Déjese llevar. Siempre puede despertarse. 12 de diciembre de 2054, 730. Estamos a bordo de un tren de cercanías privado en dirección a la sede de Colesense en Zurich. Nuestro cargamento. Nuestro cargamento es el prototipo de la iniciativa de red neuronal. Del acuerdo Winslow se trata de un software de IA capaz de reescribirse a sí mismo para interactuar con otros sistemas del mundo. Tecnología punta en sus tiempos. Su desarrollo revolucionaría toda clase de aplicaciones militares y civiles. Al menos lo habría hecho si el tren hubiese llegado a su destino. A las 7.31, un grupo terrorista detonó un artefacto explosivo en el tren. Y el incidente retrasó nuestro programa robótico varios años. Debe impedirlo. Esto no es real. Es impo... ¿Qué me está pasando? ¿Ahora mismo? Ahora mismo está en un coma inducido en el preoperatorio de la cirugía. Tiene un nuevo dispositivo de hardware en la cabeza. Se llama Interfaz Neuronal Directa, IND. Yo también tengo una, por eso puedo comunicarme con usted. La IND conecta su mente con su nuevo cuerpo y el amplio mundo de alrededor, permitiéndonos estar... conectados. Esto es... una simulación en nuestras mentes. y tiene mucho camino por recorrer. ¡RPG! 11.30, 11 de diciembre de 2054. Las fuerzas de seguridad de Zurich reciben un aviso anónimo con la ubicación de un escondite de los terroristas. Por desgracia, no esperaban que el grupo armado contase con artillería pesada. Los pillaron con los pantalones bajados y sufrieron un duro golpe. ¿Consecuencia? El Trán está ya. ¿Recuerda a Díaz? Creo que sí. Él le pondrá el día y le enseñará las cosas nuevas que puede hacer. ¡Ja! Comunicación. Hay que sincronizarse. ¡Taylor! ¡Es un capullo! No ha oído nada. Si quiero hablar con usted, la IND transmite en un canal cerrado. No tengo ni que pensarlo. Pero... que sepa que si alguna vez piensa llamar a Taylor capullo de verdad, le hará algo mucho peor que esos robots. Bien. Veamos si es capaz de hacer esto sin acabar como un colador igual que esos pobres pringaos. Vale. Prepare las armas y friegue el suelo con esos cabrones. ¡Estamos perdiendo en vivo! ¡Estamos perdiendo! ¡La ruta es secretada! ¡Como la ruta central! ¡Nunca hay una sola ruta! Por arriba, abajo, izquierda, derecha... Los distintos tienen ventajas distintas. Su IND le ofrece información importante en cómplice para que analice el campo de batalla. Cambia al modo táctico. Es como abrir los ojos por primera vez, ¿verdad? ¡Vamos! 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 ¡Apártense! 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 Bien. Use su movilidad mejorada. Tardará un poco en acostumbrarse. Pero irá ganando confianza. ¡Pruébelo ahora! ¡Cien pavos a que puede hacerlo! No está mal, recluta. Nada mal. El modo táctico resalta peligros cercanos, como cohetes o granadas. Ve que parpadea en rojo. ¡Muévate! ¡Ve los marcadores rojos y amarillos! ¡No son el mejor sitio en el que estar! ¡Refuerzos en el camión! ¡No estáis! ¡Vamos! ¡No, no estáis! ¡No, no estáis! ¡Muévate! ¡No. La información del modo táctico está sincronizada con todo el equipo. Lo que veo, lo vemos todos. Incluso a cubierta. ¡Siga avanzando! Compruebe su munición y coja más si la necesita. ¡Sácame con él! ¡Suscríbete! 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 Además de comunicarnos entre nosotros, la IND nos permite interactuar con sistemas informáticos, lo que incluye casi todos los drones básicos. Los bípedos son unidades terrestres, mucho más complejas. Esos cabrones funcionan como una colmena. Si intenta procesar y controlar todo eso, su cerebro se freirá. Pero estos... Estos son fáciles. Adelante. Pírate. Para ver qué hay tras esta pared. Como un guante, ¿verdad? Por ahí cerca encontrará un generador. Destrúyalo y abrirá la puerta. Adelante. oh ¿Quiere ver algo chulo? Dispare a esos contenedores ¡Ja, ja! ¡Pero qué psicópata! No, en serio, tenga presente esto Ayuda a avanzar, pero también puede ayudarse a avanzar ¡Muchas bajas! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Atrás, atrás! ¡Upa! Ahí está, destruya el generador para que entremos Me tengo que la descarga PM en el generador a charrarnos su dron ¡Venga, vamos! No, dentro no ha molado bastante Reponga la munición siempre que vea una caja No se quede sin balas en mitad del combate Blancos en el segundo piso ¿Quiere un poco de creatividad? Use el secuestro remoto en esas torretas ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Al suelo! ¡Bien! Ahora no entró de nada si acabe con ellos Use el entorno Dispare a los contenedores Esos imbéciles pensaban que sus torretas los protegerían Sus ciberoptitudes tardan un poco en recargarse Preste atención a su interfaz Justo aparecían más Diviños pensaban que los protegerían Se transportaban a su interfaz ¡Ok! ¡Sorry, no, con el centro de fl Corea! ¡ SANTA Ven! ¡Sus vivos! El escondite de la facción está ahí delante. Una vez dentro, manipule la consola central y extraiga algunos datos. ¡Eh! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Calmise! Respire hondo y dígame qué ha pasado. Estaba en Etiopía. Los robots lo he vivido todo otra vez. ¿Qué me está pasando? Joder. Sus sentidos pueden activar recuerdos muy vivos. Pensará en sonidos, paisajes, letras de canciones, cosas en las que hacía años que no pensaba. La IND puede hacer que sea más intenso. Pequeños fallos en el visor, susurros al oído... Esas cosas pasan. El doctor puede arreglarlo. Solo tiene que ajustar su medicación. Tranquilo. Se pondrá bien. ¿Y ahora qué? Bueno, ahora va a manipular esa consola. En cuanto se conecte, podrá extraer y procesar la información en un parpadeo. Vale. Tenían un contacto dentro. De Colesens. Les dio toda la información necesaria para burlar la seguridad del tren. El asalto fallido hizo que las FSZ descubrieran esa información en seis horas. Consecuencia, el tren estalla. Solo ha tardado seis minutos. Habrían sido cinco. Si no se hubiese sobresaltado al ver a esos robots. ¿Y ahora qué? Ahora busquemos a ese cabrón. ¡Uuah! ¡Muy! ¡Uuah! ¡Uuah! ¡Uuh! ¡Uah! ¡Uuh! El topo recibió el chivatazo de los terroristas y los estaba esperando. Contaba con robots de asalto pesados. Una vez más, sorprendieron a las fuerzas de seguridad de Zurich. ¿Consecuencia? El tren estalla. Se ha largado. Se ha escapado. ¿Recuerda a la especialista, Sarah Hall? Será su guía en la siguiente fase. Confía en ella. Siga sus instrucciones. La entre en ello. Es experta en inteligencia. O sea, ya lo era cuando eso significaba algo. Antes de la IND había que leer libros. Taylor me hizo leer muchos en la academia. Hay conocimientos que merece la pena aprender. Pero eso lleva tiempo. Y no siempre disponemos de él. Bien, recluta. Desde ahora la simulación ya no está basada en hechos reales. Eso no significa que sea menos real. Use su imaginación. Envío su posición a la interfaz. Venga, sigan en rastros. Atención, enemigos en el segundo piso. Lo que digo en mi visual. El sur, sigo a mi sur. Está pirateando los talón de las FSZ. ¿Qué dice de eso? Está corriendo. No delante de un ordenador. Solo puede controlarlo si también tiene IND. Muy inteligente, recluta. Lo admito. Use el cártel para cruzar sobre el tren magnético. Ese cabrón sigue avanzando. Se dirige al casco antiguo. Vamos. Bien. Activa una nueva ciberaptitud. Parálisis sistémica. Bien hecho, recluta. Bien hecho. Sus ciberaptitudes tardan un poco en recargarse. Preste atención a su interfaz. No lo pierdas, recluta. No lo pierdas, recluta. Es su oportunidad. A por él. No ha ido muy bien, ¿eh? Creo que al sospechoso le quedan unos 15 segundos antes de que se alude a la muerte. No puede permitirlo. Antes necesitamos la información. Creo que no está en condiciones de hablar. No es necesario que hable. Tiene IND. Ocultas bajo capas de protocolos de seguridad, la IND de un sujeto graba imágenes de sus experiencias pasadas. En extremas circunstancias, es posible extraer esa información por la fuerza. Podrá buscar con detalle en sus recuerdos y pensamientos, incluso en su subconsciente. Podría averiguar todo sobre el plan de los terroristas. Y ahora es cuando creo que dice pero. Así es. El proceso es tremendamente traumático para el sujeto. Y la interferencia con el subconsciente provoca su muerte cerebral. La muerte. Créame. Es una mala forma de morir. Bueno, usted misma ha dicho que es hombre muerto. Además, es un puto terrorista. Hace unos minutos no sabía nada. ¿Qué sabe ahora? Sé dónde están. Usan los antiguos túneles del tren para planear su ataque. Lo que ha averiguado con su IND llevo semanas a las FSZ. ¿Qué cree que voy a decir ahora? ¿Consecuencia? El tren estalla. Es bueno saber que puede tomar decisiones difíciles. Es hora de continuar. ¡Estamos bajo fuego intenso! ¡Y los refuerzos! Las FSZ localizaron a los terroristas en esta posición. Mejor que no lo hubiesen hecho. Sigue aquí, ¿eh? Lástima. Aposté 100 pavos con día hasta que la palmaba. Muy gracioso el especialista Peter Maretti. Le enseñará a comprender que ahora es una auténtica máquina de combate. Recuerde. Aún nos falta la última pieza del rompecabezas. ¿Cómo subieron los explosivos al tren? Que quede claro. Cuando esto acabe, me debe 100 pavos. Volvamos al tajo. Como sabe, una de las ventajas de pertenecer a los Black Ops es usar armas experimentales. En combate querrá usar armas de fuego, pero... con el IND, su mente es el arma más poderosa. Carguémonos algo. Puede jugar con una nueva ciberactitud, la inmolación. Pruebla en esos enemigos. Lo más divertido que se puede hacer con la rapa puesta, ¿verdad? A la agua, padre. Siga, sí. ¡Aquí viene! Al igual que con el resto de sistemas centrales, tiene que seleccionar su armamento. Usa los sistemas para sacar ventaja táctica en cualquier posición. He cargado otra ciberactitud en su núcleo. Las luciérnagas son un enjambre de nanobots e incendiarios. Suéltelas y verá de lo que son capaces. Mola. ¡Vamos a hacer de usted! ¡Soltad! 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 ¡Qué bestia, las luciérnagas, no! Cuantas más actitudes tengas, más se divertirán. Voy a cambiar de una a otra. ¡Eso es! Armería móvil, ostia que puedo cambiar de armas, mola, pues me voy a quedar con esta. Esta es la que mejor no sirve. Tirateamos esto. ¡Están usando granadas de humo! Si usa la visión mejorada, podrá ver mejor en la oscuridad o con humo. Ya no se tiene que preocupar de lo que acecha en la oscuridad. Tierra nada, eh. ¡Empieza a caerme bien! ¡Tienen robots enemigos por las paredes! ¡Apague la visión mejorada! ¡Tenemos contacto! Vale, 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 vale. ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! La fiesta no ha terminado. ¡Vamos! ¡Los robots están moviendo ese vagón! ¡Acabe con ellos! ¡Vamos! ¡No está mal, recluta! ¡Vamos! 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 ¡Mola, mola! ¡Mola, mola! ¡Lupiérnagas explosivas incendiarias! ¡Fuego! 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 Debería utilizar esto, la deжimoldación. Tío, me ha parecido Dios que nada, no hago nada más Me ha matado Metido en esa planta depuradora, conmigo Agance la cabeza, es muy valiente, pero no importa Una bala en la cabeza y seguro que ve a Dios No lo duele A usted en la planta Bien hecho No disparate Vamos a hacerle usted un soldado Buena cacería, manipula esa puerta ¿Qué es este lugar? Esto es donde ocurrió todo Ese ordenador nos aclarará cómo subieron los explosivos a bordo Interactúe Son los robots Se han pirateado los protocolos de seguridad Subieron los explosivos a bordo Esto es muy irónico En realidad, el ataque terrorista aceleró el desarrollo de la iniciativa de Red Neuronal del Acuerdo Winslow Si no fuese por el temor a ataques como este El programa de cibersoldados no existiría Aguante Son las 7 y 25 Tiene unos 5 minutos Ya he estado aquí antes Veamos si puede cambiar la historia Considere a todos los robots como hostiles Créame, ellos lo hacen con usted El derribo es otra de sus ciberaptitudes Pruébenla en esos robots Ojo al flanco Vienen por las ventanas Bien Le está cogiendo el tranquillo al derribo Se elimina rápido a un enemigo Suben enemigos por los lados Use la onda aturdidora para eliminar a varios enemigos a la vez ¿Ha visto cómo ha eliminado a esos cabrones? El prototipo de la Red Neuronal está en el vagón debajo de usted Está protegido por una capa de 15 centímetros de NTC Pero no servirá de nada cuando la bomba estalle Vigile sus pasos Suba y vuelva a intentarlo Será mejor que se dé prisa Siga, sí, casi ha localizado el explotivo Voy a esperar no tener la carga ¡Hola! Muy bien, es toda una bestia Está todo lleno de trampas Si la pirateo, la intento mover o suelto el vagón ¡Estallará! ¡Es demasiado! ¡Es demasiado! ¡Ni con un ordenador en la cabeza hay tiempo! En realidad es sencilla Espere Es un tren magnético Si invierto la polaridad solo en este vagón Era imposible detenerla y bajarse del tren Su IND le muestra todas las opciones Pero usted decide lo que quiere sacrificar A veces Hay que sacrificarse Hay que sacrificarse ¿Qué tal su paciente? También, ¿cómo se puede esperar? Espero algo mejor Debería saberlo Hola otra vez Está en el preoperatorio de la cirugía Tranquilo Hendrix ni siquiera fue herido en la misión Se ofreció voluntario La cadáverna bots de combate Ha menguado La dependencia de infantería humana Como ya he dicho No tenemos más comunicados que hacer por ahora Seguiremos explorando vías diplomáticas De negociación El acuerdo Winslow niega haber enviado tropas a la región Y declara que sigue buscando una solución diplomática Para este punto muerto Colaboramos estrechamente con nuestros aliados Para proporcionar el apoyo táctico necesario ¿Desde cuándo hacemos esto, Hendrix? Cinco años Más o menos Ya me lo parecía ¿Ha pensado que será de nosotros? No Ya me conoce Suelo dejarme llevar Bien, pues misión cumplida Espero que os haya gustado el vídeo Like favorito, suscribíos y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!